Nuestra casa, nuestro domicilio, es el lugar donde residimos. Puede ser una casa o chalet, un piso, un apartamento, un estudio, un ático, una mansión, un palacio... No hay que confundir la casa con la caza. Si pronuncias la S igual que la Z, es más difícil distinguir entre casa y caza, lesión y lección, coser y coser.